La respuesta a la trivia es la B. Brasil puede utilizar el 100% del etanol. Hay un producto que complementa la caña de azúcar en la producción del etanol, y es el sorgo dulce. La siembra de sorgo dulce pareciera ser una esperanza, pues según el Dr. Carlos Roltz, de la Universidad del Valle de Guatemala, el cultivo se da todo el año, y no daña el ambiente. Llegamos con el doctor a documentarnos de esta planta y conocer sus propiedades, pero más aún, unas recomendaciones importantes e interesantes para los ingenios. En Guatemala se pueden pensar tal vez dos escenarios para el sorgo dulce. Uno de ellos sería el que complemente a la caña de azúcar. Me explico. La caña de azúcar es un cultivo que se tiene en un año de tiempo, y los ingenios operan durante cierto tiempo del año únicamente. Las fábricas de etanol que están instaladas en esos ingenios operan únicamente parte del año. Lo que se puede hacer es programar la siembra de sorgo dulce cercano a las plantaciones de caña de azúcar, para que cuando se termine la zafra puedan cosechar el sorgo dulce. Y aunque los ingenios se cierren, las plantas de etanol pueden utilizar los azúcares del sorgo dulce en sus plantas y operar todo el año. Y otra ventaja es que esos mismos ingenios estarían produciendo también productos alimenticios del grano del sorgo dulce. El otro escenario es totalmente aparte de la caña de azúcar. Y esa es la gran ventaja. Llevarlo a tierras en donde necesitan un desarrollo agrícola. Y ellas no tendrían por qué estar sembrando únicamente para el tiempo de la caña de azúcar. De hecho, nuestros trabajos en la Universidad del Valle han demostrado que podemos tener tres cosechas al año de sorgo dulce. Porque a diferencia de la caña, el sorgo dulce se cosecha en cuatro meses. Y hemos estudiado desde el nivel del mar hasta casi llegar a los 1500 metros sobre el nivel del mar en diferentes ecosistemas del país. Y podemos decir qué variedades son buenas para la costa, qué variedades son buenas para altura. Y lo más importante es en qué lugares se puede tener una cosecha, perdón, tres cosechas al año. La gran ventaja de tener tres cosechas al año es que la cantidad de etanol que se puede producir de esas tres cosechas supera la cantidad de etanol que se puede obtener de la caña de azúcar. Llegamos a la plantación de sorgo dulce en las instalaciones del campus sur de la Universidad del Valle en Santa Lucía, Cochumalhuapa. Municipio del departamento de Escuintla y ahí nos encontramos con algo que parecía un verdadero jardín más que una simple plantación. Estamos con Donovan Gómez de la Universidad del Valle de Guatemala y estamos aquí frente a un cultivo de sorgo dulce. Oye, ¿por qué hacen este cultivo experimental? Pues prácticamente tenemos un ensayo de 11 variedades acá de lo que es sorgo dulce y pues se está evaluando lo que son los materiales y cuál de los 11 puede ser más recomendable. Para la elaboración de lo que son materiales de harina para consumir, el propio ser humano puede consumir, como también la elaboración del etanol. Entonces prácticamente son ensayos. Tenemos ensayos en tres distintos puntos acá en la Costa Sur. Teníamos, digamos, un ensayo Nueva Concepción que es una comunidad que está a 20 metros sobre el nivel del mar. Tenemos otro a 600 y tenemos este a 300. Pues prácticamente para dar una recomendación cuál de los 11 materiales puede ser más favorable para alguien que quiera elaborar etanol o quiera elaborar harina para el consumo humano. Veamos si tiene un rápido crecimiento. Entremos y nos vas diciendo que... Pues como lo que pueden observar acá tenemos, este es un tipo de rebrote, pues prácticamente la primera producción y la segunda producción ya se cosechó. Entonces el rebrote tiende a tirar más hijos, por lo que pueden ver, este al inicio de la plantación pues era solo una planta y ya en el rebrote pues ya crecieron cuatro. Entonces esto nos puede aumentar la producción de etanol, digamos, en la tercera producción. Entonces a este tenemos un aproximado de 20 días de haberlo cosechado y como pueden ver ya tiene un aproximado de un metro 20 centímetros de altura. Entonces pueden ver la diferencia de cada uno de los materiales. Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más acerca de todos estos productos que sirven para el etanol después de la trivia y corte comercial. Volvemos. La respuesta después del corte. La respuesta después del corte. La respuesta después del corte.